Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Pero también voy a ver oportuno compartir un unboxing de esta equipación que ya se ha filtrado de Argentina para la próxima Copa América El caso es que ya todo el mundo, todo el planeta conoce la actual equipación con la que Argentina ha ganado el mundial Es preciosa porque en tema de diseño es una locura, pero también es preciosa porque aparte de ser bonita es histórica En ella había celeste y blanco, obviamente, y luego había mucho color negro, ¿vale? Pero a mí lo que más me cuesta es aceptar los cambios Mi madre continuamente me dice que soy muy poco, no sé cómo explicarlo, soy muy poco, a ver, ¿cómo era la palabra? Flexible, mi madre me dice que soy muy poco flexible porque no hace todos los cambios Y en este caso me cuesta, de verdad, asimilar que Argentina vaya a cambiar esa equipación Es que me gusta tanto que no quiero ver una equipación distinta a esta Pero bueno, en la Copa América, como pasa siempre, van a lanzarse equipaciones nuevas Y Argentina va a tener que cambiar esa equipación que ha sido histórica La cambiarán por una que ya conocemos, por una que ya ha compartido Y por una equipación que está generando bastante controversia en redes La gente sabe de equipaciones, ¿vale? Porque hay gente para todo, gente que sabe, gente que no sabe Pero la gente que sabe de equipaciones no puede decir que el vídeo que ya estamos viendo en pantalla Es un vídeo en el cual se ve la próxima equipación de Argentina Porque esta equipación es la protagonista, es la que hoy voy a comentar Pero es una equipación que en este caso es falsa O sea, hay una cuenta muy conocida en Argentina de Fox Sports Que ha comentado que esta equipación es la próxima de Argentina Y yo de verdad, de corazón, quiero que la gente sepa distinguir entre una equipación verdadera Y también entre una equipación falsa Porque si no, te la van a colar siempre O sea, es que es muy importante saber diferenciar una equipación verdadera de una falsa Y en este caso no puede ser, tío, que una cuenta tan importante como Fox Sports Haya compartido este vídeo Porque esta equipación puede parecer que es la próxima de Argentina Pero en realidad no lo es La comento y vamos a ver este vídeo porque es muy importante Y parece ser de un unboxing Arias tiene pensado hacer un guía mundial en la próxima equipación de Argentina Un mundial que fue conquistado por Argentina Y un mundial que es dorado Por ello, en esta próxima equipación vemos mucho, pero mucho, mucho, mucho dorado Se aparecerá dorado en el escudo, dorado en el logotipo nuevo Y también dorado en un parche que en este caso no aparece Así que ya, por este motivo, la equipación era falsa Porque en ella no hay ningún parche Es posible que se venda sin parche Pero lo más probable es que se venda con parche Así que en esta equipación, de momento, lo primero que puedo deciros es que falta un parche Falta el parche en dorado Y luego hay cosas que son de verdad para llevarse las manos a la cabeza O sea, nadie puede decir que esto es verdadero porque esto es más falso que un billete de 3 euros O sea, es que es muy falsa El caso del dorado está presente En este caso, vemos el dorado como secundario Cuando anteriormente vimos el negro Y luego ya todo está en color celeste y también en color blanco A mí lo que más me impacta es encontrarme con que esta equipación presenta el mismo diseño que el actual O sea, parece ser que alguien ha utilizado el diseño de esta equipación actual Y sobre él ha puesto dorado en el escudo, dorado en el logotipo Y cosas que es cierto, tienen que ver con esta próxima equipación Pero cosas que no van a pasar de esta manera Porque esta equipación presenta el template antiguo O sea, mirad esta toma Cuando aparece la palabra AeroReady Se ve que hay como una raya blanca Pues esto en la próxima temática no va a pasar Porque la próxima temática tendrá como rasgo más importante el de los cuernos Esto es algo que puede conmigo Es algo que me molesta un montonazo Pero es algo que nos indica que esta equipación es falsa Porque Adidas, de cara al 2024, va a hacer en el Madrid Va a hacer en España Va a hacer en el Bayern Equipaciones continuamente con este diseño nuevo Así que en esta equipación, al no apreciarse el nuevo diseño Pues no se aprecia un diseño verídico Es una equipación falsa Que ahora ha dado en el escudo y en el logotipo Sí Que ahora ha dado en la próxima equipación También Pero colega, que han puesto la raya vertical de Cs y Blancas Sin ningún corte A mí la equipación, os lo juro Me encantaría que fuera así Como la de este vídeo Y Sergio, ¿por qué? Porque a mí la próxima temática no me gusta nada Pero claro, Adidas va a emplear esa temática Y por ello la equipación no será esta Hay dorado en el escudo, dorado en el logotipo, rayas Pero claro, mirad por ejemplo esta imagen De la próxima equipación de Argentina Esta es una imagen tomada por alguien que ya se ha encontrado a la venta En algún lugar del mundo Y es una imagen en la que claramente se ven aspectos Que tienen que ver con esta nueva temática Se aprecia que hay dos tonos de color azul O sea, no solamente hay un celeste Hay dos celestes Uno como principal Y luego otro Que sobre todo se aprecia en esta ubicación En esta y también en estos cuernos Esto es muy propio de esta próxima temática Y se aprecia en esta equipación Y obviamente al no apreciarse en esta Pues nos confirma indirectamente que es una equipación falsa Así que este al igual que la ausencia del parche Es otro detalle que nos indica que la equipación No es para nada una equipación verdadera Veamos también el vídeo Cuando en él se muestra la parte trasera Porque en esta parte trasera han puesto un detalle Un detalle que aparecerá en la equipación Y que a mí sinceramente me parece muy similar Al de esta equipación actual En la zona trasera han puesto la bandera de Argentina Y luego aquí han puesto una cosa dorada Que tiene que ver con el sol de Argentina Pues ahora van a repetirlo Y también lo pondrán en la próxima equipación Así que esto parece ser algo verídico Pero creo, creo que lo han puesto tal cual Lo han puesto en la actual Y a vidas lo va a poner así Mirad esta imagen, ¿vale? Esto es lo que se verá en la próxima equipación de Argentina Esto se verá en la zona trasera Y en este vídeo no se aprecia esto Se aprecia un sol Mirad en la zona trasera Se aprecia un sol Pero este sol es el mismo Que hemos visto en esta actual equipación Van a poner también un sol en la próxima equipación Pero van a ponerlo de una forma distinta Con mucho más dorado Y con una forma incluso mucho más circular O sea, van a poner un círculo dorado Y en él con realidad van a poner el sol Pero no van a ponerlo tal cual Lo han puesto en la actual Así que este es otro detalle Que nos indica que esa equipación es falsa Y nada, poco más que decir O sea, a mí me parece una falta de respeto Que una cuenta tan importante como Fox Sports En Argentina Porque son muy importantes en Argentina Hayan publicado en Instagram un vídeo Diciendo Unboxing Equipación de Argentina Para la próxima Copa América Cuando salen de sobra Que es una equipación Falsa O sea, es falsa Es reversionado already Pero está todo lo próximo Plasmado En el diseño actual Es que este diseño es el actual Y la próxima equipación Veremos un corte en las rayas A mí esto me jode Porque me jode muchísimo Ver un corte en las rayas Pero claro Adidas lo ha empleado en la equipación Este diseño Y hará que se ve la equipación Tal cual se ve en esta imagen La raya central vendrá únicamente En color celeste Y luego ya Los lados van a presentar Como cortes Y como desviaciones Es decir, mirad esta imagen Se ve la raya central normal Y luego las otras rayas Están como curvadas Y como cortadas A mí eso no me gusta Pero esto Al ser algo cierto Y confirmado Nos indica Que este vídeo Es de una equipación falsa Es falsa Porque en ella, por ejemplo No hay parche También es falsa Porque han hecho Lo posible Para que la equipación Se parezca un poquito A la próxima Porque han puesto mucho grado Pero luego han hecho todo Plasmándolo En un diseño actual Cuando el vídeo se enfoca La parte De la tecnología Aero Ready Se ve como una parte blanca Entonces Esto pasa en la actual equipación Con el negro Y aquí lo han hecho con el blanco Pero teniendo en cuenta La temática actual Luego las rayas No hay ningún corte En la central no hay corte Porque no habrá Pero luego las laterales Tendrá que haber cortes Y en este vídeo No se aprecia ningún acabado Circular Cuando sí que pasará esto En la equipación Y luego ya En la zona trasera Es todo falso O sea Este detalle No será así Será así No así Y luego tío Lo que no me puedo creer Es que hayan puesto El final De la equipación Con rayas Cuando en realidad Argentina va a tener Esta espalda Es cierto que a mí Esta espalda me parece Una porquería Te he hecho un vídeo Diciendo Por qué no me gusta Te he hecho un vídeo Poniendo verde A este detalle Pero la equipación Será así Tendrá Una zona final Solamente con blanco Parece un círculo Esta espalda Pero este vídeo La equipación No presenta ningún círculo Entonces Es falsa Y esta No será la próxima Equipación de Argentina Es un vídeo muy chulo Sacan la equipación En una caja Se ve el dorado Porque el dorado Va a estar en la próxima equipación Pero la equipación Nada tiene que ver con esta Esta sí es la próxima Esta Que Fox Sports Ha compartido Es falsa Falsa no Falsísimo Mejor dicho Ha sido un placer Gracias por verme Seguirme en TikTok En Twitch Pero sobre todo En este canal En Gol de Sergio Ya que estamos a punto Pero a punto A punto A punto De ser Diecinueve mil personas Tío Opinad De su unboxing Decidme Si os creísteis Que esto iba a ser La próxima de Argentina Si os la han colado A mí no Pero decidme Si vosotros sí Y bueno Comentad El hecho De que Va a haber mucho De la equipación Comentad Esta forma De terminarla Y comentad Por favor Este vídeo Porque es Evidente Que esta equipación Nada tiene que ver Con la próxima La próxima No es esta Será esta Tenedlo claro Por favor Os quiero mucho Chao No es esta Tenedlo claro Gracias por ver el video.